Jackson vs Santiago Dos venezolanos que se disputan la voz kit Damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Hoy tenemos un programa bastante bueno Estos dos cantantes han llegado a la voz kit con mucho esfuerzo Pero ha llegado el momento de que ustedes voten Y nos digan cuál de los dos es el mejor Mi cantor Hecho de fantasía Y me aprendí del memoria Mi clase de oro de inglés Subía en calificación ¿Cuál se va y cuál se queda? Después del siguiente análisis Sabemos que estos dos cantantes clasificados Tienen un talento increíble Y los dos están realizando entrenamiento técnico vocal Pero quién se va y quién se queda es la gran pregunta Como en todo concurso Esto no se trata de ir a favor del uno ni del otro Se trata de la calidad vocal que tenga cada uno Y la capacidad para ganar Aquí no podemos emplear nuestros sentimientos Ni el fanatismo hacia uno de los dos cantantes venezolanos Que disputan la voz kit aquí en Colombia Porque como todos sabemos El ganador siempre es solo uno Los dos tienen un buen registro vocal Y una buena tesitura Para comenzar su análisis Todos sabemos que Santiago se fue con Jesús Navarro Una sorpresa que dio Que no nos la esperábamos Escogió a Jesús Navarro como su coche Y ahora el análisis de Santiago Y si te vienes a mi equipo Te puedo ayudar a llegar desde donde estás tú A una silla como esta Ok Es un Navarro ¡Ay Dios mío! Te prometo Que vamos a trabajar muy duro Y yo le voy a echar muchas ganas Para que no te arrepientas de haberme escogido a mí Vale Lo que hace que compita con el equipo de Cepeda Y esto se pone candente Porque son dos rivales Que darán el todo por el todo Para no perder esta gran oportunidad De llegar a la fama Y ganar esta final Hay que destacar que aquí Los coaching de canto Los entrenan Y esto se pone más interesante Porque ellos llegarán con técnicas de canto Al escenario Y siguiendo con este análisis La canción con la que Santiago debutó Es una canción muy difícil Y todos los coaching dijeron Que es un tema muy difícil de cantar ¿Es verdad? Sí, no, no Granada Granada es dificilísima Este, me da mucho gusto ver Que un niño de tu edad Aprecia la obra de Agustín Lara De hecho Hay un niño que ya cantó Esa canción de Granada De la época del Cine de Oro Español Este niño se llama Joselito Y vamos a analizar La voz de Joselito Flor de melancolía Que yo te veo Flor de melancolía Que yo te veo Flor de melancolía Esto quiere decir Que esta historia ya ha sucedido En el pasado Un niño de 12 años Conquistó un público Con esa misma canción Así que será un reto Nuevamente Bueno, como ustedes saben Nosotros no comemos aire Por favor, suscríbete Síguenos Dale un like Comparte en las redes sociales Que esto nos ayuda bastante A los que dependemos Y vivimos De las redes sociales Que somos creadores de contenido Y ahora viene lo siguiente Y ahora El análisis de Jackson Bueno, en el caso de Jackson Es de una canción También vieja Que se prestó Para que pudiera jugar Con su voz Y esa misma canción Llamada Mi salón está de fiesta Fue grabada en el 1978 Interpretada por Pedrito Fernández También fue un tema Que ayudó En su momento A un niño De 9 años A llegar a la cima Y me aprendí La memoria Mi clase diaria De inglés Por su parte Jackson en esta canción Tiene un registro vocal Bien afinado Y muy parecido Al original Vamos a hacer una comparación De afinación Y de ambos cantantes Grábense El siguiente cantante Ahí les va Ya casi se inicia La fase de eliminación De los concursantes Clasificados De la Voz Kid Colombia 2021 Tal parece que este año Tendremos una competencia Bien reñida Pero este video Se trata De un rival fuerte Que tiene Jackson Que ya fue dado Como favorito En las redes sociales Pero no se puede Cantar victoria Primero tenemos Que seguir esta historia Hasta el final Para ver Quién será el ganador Tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre Y de sol Subían calificaciones Sus ojitos dormilones Me miraron otra vez Y usted ¿Qué opina? Para usted ¿Quién cree Que será El que saldrá primero? ¿A cuál declaras Ganador de la Voz Kid? Si fuera Pues Deja tu opinión En la cajita de comentarios Después de ver Estos dos cantantes En acción Para tener Un ganador Virtual Y mirar Cuál tendrá Más votos Todo basado En su calidad vocal Claro Este video Por supuesto Lo van a ver Estos concursantes Y desde aquí Sacarán conclusiones Por sus opiniones Y bueno mis amigos Les pido que por favor Se suscriban Hemos llegado al final Eso nos ayuda Demasiado a crecer Dale me gusta Y comparte En las redes sociales Ha sido un placer Poder compartir con ustedes Mi nombre es Richard Llerena Y será Hasta otro próximo video Chao Chau 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 Gracias.